Hay una pregunta que te quería hacer también. Siempre a todo el mundo le pregunto que qué pasa por su cabeza cuando está tocando el escenario. Cada persona es diferente, cada concepto es diferente, pero quería que me contases un poco. Pues para mí, si lo sabes, la relación con el escenario ha tenido momentos complicados, porque el juicio externo es muy fuerte y el juicio real es con uno mismo. Con la impresión que uno quiere crear en el oyente. Está como mal decir que uno piensa y siente eso, pero de hecho es que lo piensa y lo siente. Y pienso que el que no lo diga, voy a ser un poco duro, o no es muy listo o miente. En general, quiero decir, que hay una parte de lo que somos que necesita de la aprobación externa, yo creo que eso, a no ser que te conviertas en... Claro, si no, eso es así y punto. Y la cosa es cómo gestionas esa realidad. Y a mí hay muchas cosas que me han ayudado, además me han ayudado mucho. Hay una fundamental, que es muy simple, sabérselo. Sabérselo de verdad. Y a veces pienso, ¿no? Janine Jansen se lo sabe cuando se va a tocar. Hombre. Por supuesto que toca mucho mejor que uno. Vale. Pero además se lo sabe mejor. No ha dejado al azar ninguna decisión. Ha tomado todas las decisiones. O sea, ha visualizado qué va a pasar en cada instante. Si tú estás tocando un concierto y tienes, lo digo también por alumnos, tienes cuatro o cinco sitios que has dejado un poco al azar, lo siento, pero lo normal es que se te queden. Mágicamente nada va a funcionar. Claro. No va a funcionar en el escenario algo que no haya sucedido nunca antes. ¿Qué pasa? Que yo creo que antes todos nos ponen la máscara. O cuatro o cinco cinturones de seguridad, ¿no? Porque eso es un mecanismo de defensa que en la vida es fundamental. Yo pienso muchas veces que en realidad a todos nos gusta mucho la vida que tenemos o aquellos que nos consideramos razonablemente felices, pero eso también es un mecanismo de defensa. Seguro que habría otras opciones ahí. Es una cuestión estadística. Otras opciones de pareja. Otras opciones de modo de vida. Claro que existe, pero hay un mecanismo de defensa genial en nuestro cerebro que nos hace pensar que somos únicos e irrepetibles. Ahora, la realidad nos demuestra que por supuesto que no. Entonces, ¿a partir de ahí qué pasa? Que trabajando tenemos que quitarnos esa máscara. Que si queremos mejorar esa coraza cómoda, ese dedoncito agradable que nos hace dormir a gusto, hay que quitárselo porque si no, realmente no te pones a contar historias extraordinarias, que es lo que hacemos en el escenario. Y contamos historias escritas por gente increíble que cuentan cosas que nosotros no hemos vivido, pero que afortunadamente podemos contar. O sea, tú puedes contar el concierto de Schumann y afortunadamente no ser Schumann. Tú puedes tener una vida mucho más tranquila, placentera y a la vez tener la oportunidad de ser actor y contar una historia increíble. Y eso es, cuando pienso que eso es una oportunidad, me calma mucho. Pero claro, esa coraza... Me estoy yendo un poco por los cerros de Ubera, pero bueno. No, 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 no. Esa coraza creo que ha hecho que en nuestra profesión, sinceramente, todo el mundo construya una especie de mentira, ¿no? Y por eso creo que tiene mucho valor lo que estás haciendo tú, que es hablar de la relación con el escenario de una forma que humaniza nuestra profesión. Evidentemente es complicada. Es una oportunidad, pero es un peso. ¿Y para eso qué hay que hacer? Estar increíblemente preparado. Y yo creo que he aprendido a saber cuánto de preparado estoy. Y cuando estoy muy preparado, en general toco bien. Toco a mi máximo. Ahora, no me puedo pedir tocar como no toca a mi vida. Claro. Eso es algo que nos pasa a todos. Yo a veces pienso cuando, por ejemplo, toco algo por primera vez, una pieza nueva, hay alguna cosa que dice, ah, espero que esto salga. No va a salir. Porque nunca sale mágicamente el concierto. Entonces pensamos que de repente al concierto va a venir Dios y va a decir, te salga. No, no funciona. Funciona cuando lo tocas mil veces, lo has fallado todo y ya no fallas. Claro. Pero eso por ejemplo con los alumnos es fundamental. Porque encima ellos necesitan tocar obras para aprender. Claro. Entonces ellos cogen obras que están, lo bueno es una combinación. Algunas que están por encima de lo que pueden hacer y otras que están, en las que se pueden hacer su mejor versión, ¿no? Pero luego las tocan una vez. Claro. Y tú, ¿cómo te sientes la primera vez que tocas una cosa? Muy regular. Claro. Entonces, el problema es hacerles ver que ese muy regular es normal, que esa reducción del porcentaje de resultado que tienes en casa es lo habitual y que no les queda otra que combinar, tocar cosas que ya se saben para sentirse profesionales con aprender a través del texto musical. Nosotros, incluso con Chalcea, cuando llegábamos a los docentes, eso estaba trillado. Sí. ¿Por qué? Porque en la escuela eso que está muy bien hecho, el class concert, el concierto docente, es el objetivo. Es el momento más importante del trimestre. Y no hay, no se contempla, no tocar bien. No es contemplable. Tú estás ahí para tocar bien. Y eso te lo inyectan. Es un poco heavy, pero es honesto. En el sentido de, mira, si tú quieres intentar hacer esto, tienes que conseguir eso. Y si no, no pasa absolutamente nada. Pero por este carril tienes que pasar si quieres hacer lo que todos queremos hacer cuando entramos ahí con catorce años, que es tocar. Era un momento de mucha tensión. Era como el concierto más importante de tu vida. Sí. Que era tres meses. Y para alguien que no tenía ningún concierto, que nosotros por entonces no teníamos ni un solo concierto. Ese era el único concierto que teníamos. O esos tres conciertos al año, eran los únicos que teníamos. Y era lo más importante. Y es lo que dices, no había margen de error. Y salían relativamente bien para la presión tan alta que había. Pero era por el trabajazo que nos pegamos. Y que era como toda la carne en el asador. Y va a salir. Y aún lo que no salía, bueno, pues luego... Es que eso con los alumnos lo noto. Yo llegaba en septiembre, me acuerdo, tercer año. Borsa, concierto. Que me lo tengo ahí como muy... Primera clase de borsa, que sabes, que alguien me dijo que es fatal. Y yo pensaba por dentro, ok, pero me he tocado mejor en mi vida y yo creo que lo sabes. Y yo pensaba de verdad, quiero decir, sí, estoy de acuerdo contigo, muy mal. Ahora, mejor que esto, no había tocado nunca. O sea, que tampoco pasa nada. Y yo llegaba así de preparado, después del verano, sabiendo que eso iba en diciembre al docente. Y cuando he entrado, he empezado a dar clase, intento transmitir eso. Que es que, ¿cómo puede ser que te llegue un alumno y toque la exposición de un concierto regular por encima? Es que por ahí no van los tiros. Eso es algo que a mí me encantaría en su día que mis alumnos tuviesen. Transmitir ese nivel de importancia. Por un lado, importancia sagrada de lo que hacemos y luego, por otro lado, que en realidad nada le importa tanto. Es ese balance, cuando trabajas, importancia, que no hay nada más importante y más bonito en el mundo. Y luego cuando sales a tocar, tú solo tocas el chelo y que... Sí, pero creo que si hay ese trabajo previo, cuando sales dices, oye, yo me merezco ahora disfrutar de esto. Y lo he conseguido muchas veces. Pero otras veces, cuando no lo consigo es porque dentro de mí se... No he estado ahí algo importante. Sí, aquí me faltan unas horitas. Vamos a ver si hay suerte, pero me faltan unas horitas. Yo creo que eso en realidad es lo fundamental. Luego hay muchas otras cosas importantes de visualización, de análisis, de relación directa con la música. De realmente ponerse a escuchar lo que estás haciendo y contar una historia y desprenderse de esa idea del juicio externo. Y luego ser honesto con lo que uno es y contarlo. Porque yo creo que hay gente que luego sufre mucho en el escenario y un mundo musical que es que intenta dar una versión de su profesión y de lo que es que no se ajusta a la realidad. Entonces es muy difícil como ir con eso. Eso que dices del juicio externo, que es algo que nos ponemos nosotros completamente y que seguramente no tienen o poco de real, es algo que a mí me pasaba muchísimo más antes que ahora. Gracias a Dios estoy trabajando, o he estado trabajando estos últimos 3 o 4 años en ello. Sobre todo después del concurso Tchaikovsky, que empecé a tocar muchos más conciertos y casi todas las ciudades a las que iba a tocar era la primera vez que iba. Y yo tenía esa cosa de, tengo que, tienen que ver que toco bien, me han invitado a ese concierto. Y además cuando empecé a tocar, refirme con mi agencia y de repente pues ya, era en plan, si no tocas bien no te van a reivindicar. Entonces esa presión era nueva para mí, porque antes para mí era, tienes el concierto de dos gente garantizado y este concierto garantizado. Y de repente ya no tienes nada garantizado, tienes que gustar sí o sí y era una presión que realmente te hacía estar muy incómodo en el concierto. Y no sé cómo salir de ello poco a poco, yo creo que a medida que vas tocando y vas viendo que, no sé, que más paranoias de las que tienes tú, no tienen la gente. La pobre gente que te vaya a ver, que está encantada de ver un concierto. Que le puede gustar sí o no, sí, pues no se puede gustar a todo el mundo. Pero todas esas cosas extras que nos ponemos nosotros no, no ayudan, no te ayudan a ti. Y si te vas quitas, vamos, es muchísimo mejor. Recuerdo perfecto, bueno, específicamente me pasa además, cuando conoces a alguien, eso a mí aún me molesta bastante. En plan, no me molesta, me desconcentra mucho. Yo nunca invito a nadie a mis conciertos porque sé que voy a, si vienen, mis amigos me encantan, pero no les voy a ir a decir, como mucha gente hace, oye, ven a mi concierto, me toco no sé qué, porque sé que voy a estar pensando. Ya. Fernando está ahí. Ya, sí, sí. Y voy a estar tocando algo y ya sé que, sabes, sobre todo si es un chelista, ya dices, bueno, se me ha ido esto. Él va a saber pensar que yo he pensado que se me ha ido esto. Le puede gustar, sí, a lo mejor no está pensado, o a lo mejor está empezando otra cosa. Pero eso está ahí, y eso me cuesta muchísimo sacármelo de la cabeza. Que lo conozco a alguien, usted va a estar ahí. Sí, 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 vamos, 100%. Eso me ayuda a veces a pensar que cuando escucho a alguien, yo aplaudo cuando salen al escenario, el aplauso de cuando salen es de verdad, en el sentido de decir, bravo por estar saliendo. O sea, que salir al escenario es un acto de valentía, sin ninguna duda. Desde luego. Y que ese acto de valentía merece ya de inicio nuestro reconocimiento. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Y hay que renegar de comentarios. No me gusta nada cuando alguien me comenta algo negativo en un concierto, en general. Porque ponte tú. Ponte tú, pasa tú por el proceso y luego les contamos. De hecho, yo estoy de acuerdo. Yo también evito comentarios negativos lo máximo posible porque sé que es súper fácil hablar. Y sobre todo, la gente, bueno, pasa en todas las profesiones, ¿no? Ves un partido de fútbol y los comentaristas hablan de, ah, mira, qué paquete, no sé qué. Y es como, tío, hazlo tú, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros e incluso más porque como es algo tan subjetivo, hay veces que puede venir un crítico. Yo he estado en conciertos, he visto conciertos que me han encantado. Luego leímos la crítica y parecía otro concierto. Es increíble. Un desastre, no sé qué. Y yo decía, ¿y este tío? Que sabe Dios lo que sabe. Es decir, a mí me ha pasado lo contrario. Que me pongan súper bien y haber hecho una cosa que es regular. Y de repente dices, mira, bien, pero encima las cosas que estás alabando yo no las he visto en ningún lado. Bueno, hay de todo porque hay críticos muy buenos, pero es verdad que a veces la crítica es una cosa que puede hacer un poco de daño innecesariamente. Una última cosa antes de terminar. ¿Cómo empiezas cada mañana a estudiar? ¿Hay alguna cosa en particular o qué te gusta hacer? Pues depende del tiempo que tengo al final. Sobre todo cuando tengo que dar muchas clases, intento madrugar muchísimo y hacer una horita antes de empezar clases porque creo que eso cambia todo. Y yo es que siempre he tenido una relación con la idea de hacer técnica por hacer técnica que me genera contradicciones. También porque los siete años que estuve con Saboskaya, como otros siete años, ella, de técnica, es que yo creo que no me habló. Me habló de escucha esto, escucha lo otro, conecta esto, conecta lo otro. No había un trabajo técnico estándar, digamos, ¿no? Que hacíamos ese control técnico que hacíamos en noviembre de los dos estudios de las escalas y tal, y ya está. Que hay que hacerlo bien, pero ya está, eso era, ¿no? Y siempre he pensado que la técnica per se, pero sé que soy un poco en eso, soy un minoría, ¿eh? Que a veces puede pecar de ser una actitud un poco cobarde ante lo que haces, ¿no? De decir, va, voy a cambiar el sol al aire, voy a hacer esto, voy a estar aquí 20 minutos, ¿no? Y normalmente es una manera de decir qué bien estoy estudiando, así se hacen las cosas, bravo yo, ¿no? O me parece que hay un punto de eso, ¿no? En vez de directamente decir, vale, me escucho, esto está mal, esto no me gusta, ¿por qué? Por esto, por lo otro, y no busco. Lo que sí intento hacer, cuando tengo un poco más de tiempo, es hacer como una especie de recorrido por los basics del chero. Pero recorrido en plan de muy rápidamente recordarme cuál es el gesto básico de la derecha, cuáles son los conceptos generales que tengo que sentir, cuáles son aquellas cosas que para mí son especialmente complicadas, que tienen mucho que ver con la flexibilidad de la zona lumbar, con una idea del violonchelo que no sea horizontal, sino que sea curva, ¿no? Para ser económico. Ser económico es, en general, intentar hacer los movimientos necesarios y no más. Pero, en realidad, digamos que mi rutina técnica está enfocada en las cosas que quiero cambiar. O que distingo que una cosa es calentar, que yo creo que se hace muy rápido. Sí. Y otra cosa es utilizar tus recursos y tu atención para cambiar. Pero eso ya no es calentar, ya no es una rutina técnica. Eso es, yo últimamente estoy pensando en esto, por esto. Ah, vale. Pues recuérdate que es así. O últimamente pienso un poco en el vibrato porque me doy cuenta de que todavía tengo que ampliarlo más en determinados momentos. O últimamente estoy pensando en qué medida, cuándo voy a poner más dedos para vibrar y cuándo voy a vibrar solo con uno. O, como tengo muchos alumnos, estoy intentando ver con un chico en concreto cómo hacer para ayudarle a que las extensiones, que tiene una mano pequeña, a que extienda así y no extienda así. Ya. Pero, bueno, es que en eso en realidad sabes tú mucho más, así que te quiero hacer la pregunta yo a ti. ¿Tú dirías que tienes una rutina técnica? No. Para nada. Yo lo que has dicho, yo caliento, hago un par de escalas, un par de cosas y luego hago pasajes despacio. Claro, es que eso es estudiar, ¿no? Sí. Pero lo hago simplemente para calentar y porque por la mañana, ya lo he dicho varias veces, me cuesta concentrarme. Empiezo con cualquier cosa técnica que me ayuda a encontrar sensaciones.